Y esta es toda la convocatoria. Es una pasada. Esto sí es una convocatoria del Jimmy Lozano y es para aplaudir. Muy buenas a todos y mega bienvenidos al canal de MegaJota. Chicos, tenemos convocatoria de amistosos, no de la Copa América, todavía para eso queda. Pero tenemos lo que es una convocatoria para los siguientes amistosos, que creo que es contra Bolivia, Uruguay, Brasil... Y no sé si hay un cuarto amistoso más, pero estos tres seguro, ¿vale? Que es antes, ¿vale? Como preparación para la Copa América. Ahora, he leído rumores. Sobre todo que me comentasteis ayer en el primer vídeo, no en el segundo, porque no sé que salió la convocatoria. Incluso me hablaba de esto. Pero me dijisteis, no va a ir Ochoa, no va a ir Raúl Jiménez y alguna otra vaca sagrada o jugador que dices tú. ¿Qué pintaba la selección? Nada. Bueno, pues supuestamente no está aquí. Eso decían los rumores. Bueno, pues vamos a ver lo que es. La convocatoria, posición por posición, pero teniendo en cuenta que es una convocatoria para amistosos. No es para la Copa América. Ojalá de verdad fuera para la Copa América, pero no. Vamos a ver la lista, como digo, posición por posición. Empezamos por los porteros, que tenemos a lo que es Malagón en portería, que yo creo que va a ser el titular indiscutible entonces. Luego tenemos a Rangel, que la verdad me parece bien. A ver, para mí hay un... ¿Cómo decirlo? Hay como dos, tres porteros que estarían, ¿vale? Como segundo o tercero. Que de hecho, mira, justo. Lleva también a Julio González de Pumas, ¿vale? ¿Ves? Pues estos son los tres porteros. No está Ochoa. ¡Es hermosa! Ahora, ¿qué otro portero también podría estar ahí? Pues lo que es Carlos Moreno, de lo que es de Pachuca. Perfectamente también podría estar ahí por la gran temporada que está haciendo. Y da pena decirlo, pero Acevedo ahora mismo no estaba para la convocatoria. Y sabéis que yo soy muy de Acevedo. Es que todo Santos está horrible, está fatal. Y Acevedo no puede entrar en la convocatoria a día de hoy. Ojalá de verdad recupere su nivel, porque entonces sí que sí o sí es para que luche con Malagón. Pero de estos tres porteros, o sea, es de aplaudir. Es de aplaudir, por favor, y Malagón titular y Rangel y Julio que luchen con Malagón, ¿eh? De verdad, me gusta, me gusta lo que veo. Vamos por los defensas, chicos, vamos por los defensas. ¡No, hombre! ¿Ves? Ya me tenía que joder a alguno. O sea, ¿qué hace Jorge Sánchez? Mmm, convoca Aule. ¿Qué hace Jorge Sánchez en la convocatoria? Si no juega con el Porto. No, juega. No lo entiendo. Apenas ha tenido minutos esta temporada. ¿Qué hace yendo, tío? No hay laterales derechos. Bueno, no va a ir al almofo, entonces. Lo tengo claro, no va a ir al almofo, pero bueno. Jorge Sánchez. Sin minutos, pero ahí está. ¿Vale? Tenemos a Israel Reyes, de la América. Bien, está bien. Tenemos a... A Brian García, del Toluca. ¿Cómo? Tenemos a César Montes, ¿vale? Que no ha tenido una temporada buena, ¿vale? Sí que ha jugado cuando le han respetado las lesiones, pero no ha tenido una temporada fácil lo que es con el Almería. Y de hecho, Montes ya ha dicho de que quiere seguir en Europa. Me gusta esa mentalidad. Montes, que tiene la misma edad que Jorge Sánchez. Mientras uno ha intentado un año y medio, dos, y ha dicho, me vuelvo para México, César Montes lleva dos años lo que es español y Almería y dice, voy a seguir en Europa y voy a seguir luchando. Esa es la mentalidad, la de César Montes, la de Jorge, bueno, respetable, pero no es el camino a seguir sabiendo la cantidad de mexicanos que hay en Europa, que es muy poca. Pero bueno, César Montes, luego tenemos también al Toro Guzmán, bien, me gusta esto que veo. Ha convocado a Alexis Peña de Necaxa. No me lo creo. Esto sí que es más bien una convocatoria del Jimmy, pero vamos, en todas reglas, bueno. Y tenemos aquí al mejor defensor ahora mismo, ahora mismo de México, que es el crack, el fiel, el más tonte, el todopoderoso, ¡Dios! Johan Vázquez. Bueno, 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 bueno. ¿Hay más defensas? ¿No? Espérate. Sí, sí, sí. Tenemos al chiquete Orozco. Nice. Bueno, la cantidad que... Bueno, 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 bueno. Tenemos al chiquete Orozco, tenemos a Gerardo Ateaga y tenemos también a González de Pachuca, llevando jugadores de Pachuca. ¡Al fin! Bueno, bueno, estos son los defensas. Sinceramente, de verdad, ¿sabéis las cosas que se pueden hacer aquí en defensa? Me ha faltado de verdad aquí, para que fuera ya muy buena, lo que es Alan Mozo en el lateral derecho. Me ha faltado Alan Mozo. También me hubiera gustado a lo mejor ver a Julián Araujo. Eso sí que lo he notado también un poquito ahí en falta, ¿vale? Lo de Julián. Pero está bien lo que he visto en defensa, está muy bien. Señores, el 64% de los suscriptores se han salvado de que el bullet peña crudo les coma. Así que los que no estéis suscritos, suscribiros que es gratis y activad la cámara de notificaciones a todas, por favor. Y si os gusta el vídeo, dejad un buen like. Vamos a ver los centrocampistas, que tenemos lo que es a Edson Álvarez, el mejor centrocampista ahora mismo mexicano para mí. Llevo diciendo desde hace dos años, dos años y medio, más o menos. Luego tenemos a Luis Romo, que muchos discreparán, ¿vale? Con lo de Romo. Pero si tú a Edson lo acompañas con Romo en un doble pivote, gana muchísimo en México. Y luego un poquito ya más avanzado, como casi de enganche pero sin serlo, pones a Chávez, pones a Orbelín, si es que están convocados, vamos a seguir. Tenemos a Jordan Carrillo, señores. ¡Sí! ¡Sí! Tenemos a Jordan Carrillo, señores. Yo no es que me quiera hypear, no es que me quiera lo que es venir arriba, pero tenemos a Jordan y tenemos una convocatoria, la verdad, muy del Jimmy Lozano. Seguimos y tenemos a Eric Sánchez, bueno. Bueno, Eric Sánchez, tenemos a Orbelín Pineda, uno también de los mejores mexicanos ahora mismo. Vaya temporada con el ECA. Tenemos al Piojo Alvarado que ahora sí, madre mía, ¿en qué momento iba a alegrarme yo mucho por una convocación del Piojo Alvarado? Pues sí, a día de hoy. O sea, Alvarado es el mejor de Chivas, de lejos. Y de esto nadie lo puede negar. Y ahora mismo, para mí, es uno de los mejores cero campistas de lo que es la Liga MX. Alvarado, merecidísimo y espero que si no es titular, tenga participación lo que es desde prácticamente el inicio de la segunda mitad, ¿eh? O sea, se lo merece. Luego tenemos también al Luis Chávez, bueno. ¡Madre mía, tremendo centro campo! Luis Chávez, tenemos... ¿Tenemos a Montaño? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Esto sí que es una convocatoria hecha por el Jimmy Lozano y no la que veníamos viendo atrás. Esto sí que lo es, Montaño. De verdad, ¿qué año está haciendo con Mazatlán? No solo este último torneo, sino lo que es el anterior torneo. Increíble. Jovencísimo, centrocampista, lo que es, que juega ahí como de enganche, llegador, con buen disparo de larga distancia, ¿sabes? Me gusta, me gusta la convocatoria en Montaño y con buena visión del juego, ¿eh? Luego tenemos también a Beltrán de Chivas y, ojito, muchos. Yo creo que tirarán mierda lo que es al nene Beltrán, en plan de por qué ha ido convocado y demás. A ver, tú quitas a Beltrán de lo que es del once de Chivas y pierde tanto en ataque como en defensa. Se ha notado un montón. Las veces que ha jugado lo que es el centrocampo Guti, lo que es Guzmán, aunque estuviera también ahí el oso, perdía mucho Chivas porque Guti y Guzmán no son box-to-box puros de ir y venir todo el rato, ¿sabéis? Son más de organizar, de tener el balón, de intentar llegar de a poco lo que es al área. Pero Beltrán no, Beltrán es un no parar, subir y bajar, subir y bajar. Me gusta mucho lo de Beltrán porque te puede dar otro aire al equipo, de verdad, me gusta mucho. Y seguimos y tenemos a Charlie, que no está haciendo mala temporada con Cruz Azul. De hecho, el torneo pasado también lo hizo bastante bien. Y, ojito, ¿eh? Ojito a lo que se puede hacer aquí en el centrocampo porque estos son todos los centrocampistas. Y me gusta bastante. Hay ausencias, obviamente, que sí. No todos pueden entrar. A mí, por ejemplo, sabéis que Marcel Ruiz me gustaría muchísimo que fuera. Pero es esto, o sea, entiendo que puede haber algunas ausencias, pero me gusta lo que veo. Comparado a todas las convocatorias que estamos viendo, esto está siendo espectacular. Y ahora vamos con los delanteros, que ahí imagino que también estarán los extremos, los jugadores de banda. Y empezamos con... Con Marcelo Flores. ¡Oh, me vengo! Gente, pedí un deseo. Hoy sonríe la pelota. Hoy sonríe el fútbol mexicano. O sea, no puede ser esto, ¿verdad? ¿Es esto en serio? ¿Tenemos a Marcelo Flores? ¿Tenemos a César Huerta? ¿Tenemos al Chino Huerta? ¿Tenemos a Quiñones? Que, de verdad, o sea, Quiñones te aporta muchas cosas diferentes a lo que el jugador mexicano te puede aportar. Quiñones es de los mejores jugadores extremos de la Liga MX. Se ha naturalizado. Que ayude, que aporte. Te da otro aire. Me gusta lo de Quiñones. Y bien ahí la convocatoria. Tenemos a Guillermo Martínez que, a ver, dos cosas. Una, sabemos que Guillermo Martínez ahora mismo no está al nivel que suele acostumbrar dar. Pero ahora lo segundo, ¿sabéis lo que puede aportar Guillermo Martínez a esta selección? Necesitas a alguien que le centres balones y que te remate todo. Pon a Guillermo Martínez. No hay más. O sea, pon a Guillermo Martínez. Va a ganar todos los balones aéreos. O sea, para mí no es que Guillermo Martínez sea titular, sino un muy buen revulsivo. Y muy bien aquí por el Jimmy. Bien acertado con esta convocatoria de Guillermo Martínez. Seguimos y... Y tenemos a Santi Jiménez, bebé. Oh, Dios mío. Tenemos al bebote. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Me está gustando mucho esta convocatoria. La mejor. Creo que es la mejor que he visto en muchísimo tiempo. Qué barbaridad. O sea, Santi Jiménez titular, ¿no? Por favor. Seguimos y... Tenemos a Alexis Vega que vuelve a la selección. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y cosas. Y merecido. Porque vaya campeonato que está haciendo con Toluca. Vaya torneo que está haciendo. Y de verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A quién pones? ¿A quién dejas en el banquillo? Bueno, bueno, bueno. Seguimos y tenemos a Uriel Antuna. Que fíjate. Muchos dirán... Ah, llevas a Almohaida Antuna. Llevas a... Pues Antuna es de los mejores extremos. Del campeonato, ¿eh? Tanto por goles como por asistencias. Por ocasiones generadas, ¿sabes? O sea, de todo. Antuna duela. ¿Quién le duela? Lleva como un año y medio. Siendo de lo mejor. Que sigue siendo muy tozudo. Que hace un regate de más. Que a veces falla pases claros y goles claros. Sí. Pero es que es de los más efectivos en cuanto a ocasiones generadas. Y sobre todo la cantidad de goles asistencias que lleva. Para ser extremo derecho. Y eso también. Tampoco iba a imaginar que diría. Bien por la convocatoria de Antuna. Que a veces era desesperante. Y seguimos y tenemos a Diego Lainez. Que de verdad que Lainez también lo está haciendo muy bien con Tigres. Y esta es toda la convocatoria. Es una pasada. Esto sí es una convocatoria del Jimmy Lozano. Y es para aplaudir. De verdad. Qué barbaridad. Me acabo de venir. Chicos, estaré dejando por aquí un vídeo recomendado. Y quiero que me comentéis qué opináis de la convocatoria del Jimmy. No es de Copa América. Todavía no es la lista oficial. Y seguramente ahí sí que puede haber cambios que digas tú. Tengo miedo de que sí que entre Ochoa. De que entre Raúl Jiménez. De que entre Lozano. Que se ha quedado también fuera. Pero esto sí es el camino. Y esto sí que es una revolución y una buena convocatoria.